Hoy, un detrás de cámara mostrando el tiro, el intercambio de opiniones y las correcciones, después del logo. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vienen los... yo que hice, qué pasó, dónde está, esta es la charla, lo que hablábamos, el detrás de cámara. Y bueno, después de ver los resultados, vienen otros tiros más, a ver qué se puede corregir. Es lo dicho, la charla, la discusión, y ahí están los resultados. ¡Ya estamos ahí! ¡Ya estamos ahí! Y ahora se viene una segunda ronda. Después de aquí, cada uno hace su práctica y ve que alguna cosa no sale bien, después vamos a los otros atrás. A ver, qué dice, qué pasó, y cómo podemos colaborar, algunas veces. Bueno, lo de Pedro ya es algo... es un capricho, pero es bien. Versa Calibro 22, es un arma argentina, es una excelente arma. Versa tiene excelente producto, pero tiene la Versa Calibro 22, que es algo maravilloso para complicarte una tarde. Entonces, puedes entrenar tiro, tiro de precisión, tiro deportivo, y también los tipos de problemas que te puede llegar a dar la munición en la recámara. En el campo de tiro, tenemos que respetar algunas medidas de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡So nos vemos! ¡Gracias! ¡Yons venimos! Bien ahí Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien